Muy buenos días para todos los televidentes, buenas noches cuando vean su noticiero amigo de Multivisión, a quien agradezco estar siempre pendiente de las actividades que se realizan por parte del Ministerio de Educación. El día de hoy quiero hacer un llamado a los padres de familia, más un recordatorio y decirles que como el año pasado se suspenden los actos de graduación por la pandemia. Entonces, por favor, al menos que lleguemos a Marío, el Ministerio de Salud es el único ente encargado de decir si se puede realizar o no una actividad. Es el ente rector de salud. Entonces, por favor, les pido no me pregunten a mí si puede haber un acto de graduación. No le pregunten al director, a la directora, porque está prohibido. La otra situación es de que no pueden pagar. Si no hay acto de graduación, no hay acto de clausura, no pueden ustedes estar pagando alguna cuota. Entonces, los directores no tienen por qué cobrarles cuota de graduación, cuota de clausura. Ya, entonces, entrega de papelería. Porque el acuerdo ministerial 1171, el acuerdo que rige el proceso de evaluación, establece que los establecimientos educativos tienen la obligación de entregar su certificado y el diploma al estudiante. Ya, entonces, por favor, no pueden, ni ustedes, señores, como padres de familia, pueden organizarse para decir, pues, yo quiero un acto de graduación. Bueno, si usted hace una fiesta en su casa y ahí le va a entregar su título a su hijo, pues, ella es situación suya, ¿verdad? Pero por el momento queda prohibido el estar pagando cuotas de graduación. La fotografía de los títulos, siempre y cuando guarden las características que establece el Ministerio de Educación, ustedes se la pueden tomar donde ustedes quieran. Pero que tenga las características, ¿verdad? Porque muchas veces, ah, yo voy a tal estudio, pero en el estudio usted no explicó para qué quería esa foto, va a ir diferente y le van a decir, no podemos aceptarla. Entonces, tengamos ese cuidado. Entonces, por favor, yo les pido, estemos muy pendientes, cualquier denuncia que usted quiera hacer puede venir aquí a la Supervisión Educativa, que con mucho gusto se le va a estar atendiendo su queja, ¿verdad? Porque yo ya estoy diciendo, no hay cuota de graduación. Usted tampoco puede estar solicitando dinero para pagar la cuota de graduación, porque no hay acto de graduación. Si la graduación la van a hacer vía internet no presencial por una videollamada, ya sea por Zoom o Meet, tampoco le pueden cobrar, porque usted va a adornar su casa donde usted va a entregar el cierre de pensión a su hijo. Entonces, por favor, hago este llamado porque ya de la dirección departamental nos solicitaron hacer por escrito a los directores para que ellos estén enterados que está el acuerdo ministerial 2.746-2018, el cual establece expresamente, dice, prohibir expresamente a los centros educativos públicos, privados, cooperativa o de cualquier naturaleza, realizar cobros destinados a sufragar, actos de clausura del ciclo, promociones, graduaciones. Entonces, señor padre de familia, usted ya ha enterado. La otra situación es que mucho padre de familia me llama y me dice, mire, pero vamos a pagar el colegio. Lo tienen que pagar. Si están recibiendo un servicio, quiere decir que usted debe también pagar ese servicio que le están brindando, ¿verdad? Entonces usted debe pagar el servicio que le están brindando. Por lo que hago de su conocimiento, señor padre de familia, encargado, de que usted pueda acercarse a la supervisión educativa. Si yo no me encuentro, por favor, puede abocarse con la persona que se encuentra en la oficina, cualquiera de los compañeros supervisores, y poder dejar su queja o poder presentar su duda. Entonces, se atiende de 7 de la mañana a 3 de la tarde. No permitimos el ingreso de personas, pero si usted viene y no hay persona dentro, dentro de la oficina, usted puede ingresar también para cuidar el aforo, respetar el aforo y, ante todo, respetar el distanciamiento. Así les esperamos de 7 a 3 de la tarde, por cualquier duda que existe.